¿Y cómo has estado? Tanto time, tanto que ni nos hablan Quiero que tú sepas que aún no puedo olvidarme de vos Hasta ahí comprando un pásame de amor para irnos lejos a la situación Quisiera que te quede en mi lado, oh, 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 oh Sin duda eso sí estoy apartado, oh, 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 oh Nunca sabes lo que se siente, te lastima y yo lo siento No entiendo si no quieres verme No entiendo que no quieras verme Pero el amor nunca se elige, lo muestro es de verdad Lo que sentimos, lo dulce, es algo que no me va a pasar Y dime si no me extraña, pensando en tu mente el cabello se empaña Eh, pero cuando me daña Quiero que termine esta locura automática, divertida, también dramática Teníamos la química, yo ya te encuentro tan poco simpática Solo somos un tema sin temática, la media naranja sin la técnica No vuelve a pasar a mí, ya te aquí Quisiera que te quede en mi lado, oh, 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 oh Con esos estrellas para, oh, 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 oh Las horas no es lo que se siente, te lastima y yo lo siento No entiendo si no quieras verme Eh, 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 oh, oh... Te tiraste del cielo, son por la caída Si me llevaste de viento y por eso lo dije Y ahora pongo luego con su pasaje Y no por la ventaja, que fue el paisaje Y es que si tú estás quedado Quisiera divertirlo, no, no Esta noche se va a perecer Pa' que tu madre no se quede Que locura automática Divertida, también domática Teníamos la equilibrada La te nota tan poco simpática Solo somos temas sistemáticas La media naranja sin la tramita No hay por favor, no hay que quédate aquí Solo que te queda a mi lado Oh, 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 oh Sin tus besos estoy apagado Oh, 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 oh No sé lo que se siente Si te vas a irme yo lo siento No entiendo si no quieres verme Oh, oh, oh Sé que te queda a mi lado Oh, 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 oh Sin tus besos estoy apagado Oh, 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 oh No sé lo que se siente Si te vas a irme yo lo siento No entiendo si no quieres verme Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Música 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 Gracias por ver el video